Régimen de los Ortega Murillo han confirmado el despido, purga y encarcelamiento del torturador y comisionado general Luis Pérez Olivas. Fuentes afirman que Olivas fue descubierto como traidor por lo que fue despedido de su cargo como jefe de la Dirección de Auxilio Judicial mejor conocido como El Chipote. Fuentes exponen que Olivas encuentra ahora él siendo torturado en las mismas celdas en donde él recetaba grandes torturas a cientos de presos políticos de Nicaragua. Tras la purga y exterminio de Olivas su cargo ahora será ocupado oficialmente por el parásito de Juan Victoriano Ruiz Urbina quien ahora será el nuevo torturador de presos políticos en Nicaragua. Es bueno saber que el nombramiento de la lacra de Ruiz Urbina fue publicado el jueves 7 de septiembre del 2023, nombramiento que se da luego de que Gustavo Porras afirmara que en la policía sandinista hay traidores y divisionistas, palabras que llevaron a Murillo a dar la orden de nombrar a 33 nuevos comisionados generales e iniciar una cacería para dar con los traidores que se encuentran trabajando dentro de esta institución criminal. La otra torturadora que será la mano derecha de Ruiz Urbina será la bastarda comisionada general Ester María Muñoz Castellano, la cual se encargará en asistir a la lacra de su compañero el parásito Ruiz Urbina. Es bueno recordar que la caída en desgracia del torturador Pérez Olivas se había mantenido en secreto desde junio de 2023 hasta la fecha, pero ya fue el 7 de septiembre del 2023 que el régimen confirmó su encarcelamiento en las celdas de torturas donde él, ahora está siendo torturado por supuesto traidor a sus jefes los Ortega Murillo. El régimen hasta el momento ha iniciado una purga para reconocer a los traidores y divisionistas dentro de la policía sandinista, tomando la decisión de mantener en sus jefaturas a los comisionados generales Fidel Domínguez y Erika Ramona Carvajal Silva. Es bueno recordar que estos nombramientos y cacería de traidores se da días antes del 44 aniversario de la policía sandinista, evento en el que el régimen va a ascender a sus 33 nuevos represores como comisionados generales en la policía asesina de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega tiene la intención de incorporar a Nicaragua al bloque de economías emergentes BRICS que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estamos tocando la puerta porque ese es el mundo multipolar donde se juntan los pueblos desde los países más poderosos hasta los países más empobrecidos. El mandatario asegura que este bloque desafía la hegemonía de Estados Unidos y la Unión Europea en el comercio mundial y por eso hará todo lo posible por integrar a su país. No obstante, economistas como Marco Peña explican que este bloque probablemente no tenga interés en integrar a la tercera nación más pobre de América Latina. En principio, Nicaragua no tiene mucho que hacer en un grupo muy competitivo porque Nicaragua no es una economía emergente, está largo de serlo. En enero de 2024, el BRICS integrará a seis países y Argentina es el único de América Latina, razón por la que este especialista ve poco probable la inclusión de Nicaragua. Al menos 40 países han expresado deseos de unirse al bloque de economías BRICS, que representa el 23% del PIB mundial y más del 16% del comercio global. Alerta Pueblo de Nicaragua el Seguro Social se encuentra colapsado y el régimen asesino de los Ortega Murillo siguen ordeñando las arcas de esta institución. Tras el colapso brutal del Seguro Social en Nicaragua se afirma que población jubilada y pensionados de Nicaragua se encuentran haciendo de sus pensiones malabares para estos poder sobrevivir en Nicaragua. Estas acciones afirman expertos que continuarán por lo que los pensionados y jubilados están a nada de ver que se les viene lo peor, un duro golpe que prepara el régimen Ortega Murillo en todo este 2024. Expertos en temas económicos afirman la devastadora caída del Seguro Social y afirman que el régimen son los culpables si no pretenden hacer nada, por lo que a finales del 2023 e inicio del 2024 esta institución se irá al fracaso y colapso total, afirmando a estos que es muy difícil que el régimen puedan encontrarle una solución a los miles y miles de afectados en sus pensiones y jubilaciones en Nicaragua, así que pensionados y jubilados en Nicaragua prepárense que se viene lo peor para el Seguro Social, acciones que pueden llevar a esta institución a desaparecer en donde pensionados y jubilados quedarán sin recibir más nunca el dinero que por derecho ya no recibirán más. China abrió su mercado para que Nicaragua exporte más del 70% de sus productos a partir de enero de 2024. El ministro de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, Jesús Bermúdez, se refiere al acuerdo comercial que firmaron China y Nicaragua, el cual entrará en vigencia en enero del próximo año. Lauren Ortega, asesor presidencial de su padre, Daniel Ortega, firmó el acuerdo en representación de Nicaragua. Y reiteramos que Nicaragua debe ser considerada por China como una plataforma comercial para toda la región centroamericana. China ha prometido fortalecer el comercio con Nicaragua a través de entidades privadas. Actualmente las exportaciones a China representan menos del 1%, según la Embajada de Estados Unidos en Managua. Analistas como Liceo Núñez consideran que, ante la posibilidad de que Estados Unidos suspenda a Nicaragua del acuerdo comercial que mantiene en América Central, el gobierno de Daniel Ortega apuesta por fortalecer sus relaciones con China. Él cree que él va a poder mantener el país con las relaciones que tiene con China y con Rusia. Es decir, él está haciendo un cálculo de pobreza, de crecimiento. Arroba Última Hora Nicaragua, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, pero la apuesta del gobierno de Daniel Ortega es convertir a China en su principal aliado político y económico. Zonas francas de Nicaragua en crisis total tras estas verse afectadas en las importaciones de Nicaragua. Dicha crisis fue expuesta por el Banco Central de Nicaragua, quienes expusieron que zonas francas de Nicaragua pueden desaparecer en el país. Esta crisis ya se encuentra afectando a miles de trabajadores nicaragüenses quienes están siendo despedidos en masas tras las zonas francas sufrir caídas estrepitosas en sus exportaciones en Nicaragua. Continúa el régimen parásito de los Ortega Murillo cazando al pueblo de Nicaragua por delitos de traición a la patria. Y es que la cifra de presos políticos de Nicaragua ha aumentado a 89 personas detenidas por delitos inventados por el régimen lacra de los Ortega Murillo. Y es que entre los 89 presos políticos detenidos en las cárceles de torturas del régimen se encuentran hasta adolescentes de 16 años y jovencitas universitarias, detenciones que fueron ejecutadas en Managua, Inotega, Masaya y Caribe Norte de Nicaragua. Gobierno asesino de Vladimir Putin detuvieron al ruso nicaragüense Víctor Pavlovich Trukín, exdirector del Instituto de Investigación de Vacunas y Sueros de la agencia rusa FMBA. El ruso fue nacionalizado por el régimen Ortega Murillo y había sido nombrado consul honorario de Nicaragua en San Petersburgo. Fuentes afirman que Trukín intentaba huir de Rusia con destino a Nicaragua pero fue detenido inmediatamente por la contrainteligencia FSB de Rusia. Se afirma que Trukín conoce los secretos médicos de Putin teniendo conocimiento en el campo de la medicina en particular en vacunas, sueros y preparaciones bacterianas afirmó el medio de San. Aún se desconoce porque el ruso nicaragüense intentaba huir de Rusia pero se presume que Trukín estaba huyendo tras ser descubierto como traidor al régimen de Putin.